El planteamiento es, la reforma laboral es algo tan importante que no puede estar liderado solamente por un ministerio que esté en manos de Unidas Podemos, porque además van a ser demasiado favorables a los trabajadores, a los sindicatos, en lugar de a los empresarios. Mutatis mutandi, imaginemos, yo fui vicepresidente con las competencias en la Agenda 2030, que en realidad me permitía entrar a todos los temas. Y yo quería además enmendarte la pregunta, Aymar. Si en algún momento yo hubiera dicho, Unidas Podemos tiene que estar en las negociaciones que afecten a la compra de material militar de nuestro país, Unidas Podemos, algún ministerio nuestro tiene que estar en las negociaciones con las eléctricas que lleve la ministra competente, Unidas Podemos tiene que estar presente en Bruselas cuando vaya nadie a Calviño porque somos una coalición, Si yo planteo eso, nadie jamás en una tertulia de radio hubiera dicho, a lo mejor es razonable que haya dos partidos negociando con terceros. Con cien escaños. Esto solamente... Con cien escaños. Con dos partidos igual lo podrías proponer. Claro, pero los escaños... La asimetría tiene escaños, no. Los escaños, y yo no te he interrumpido, Carmen, definen el número de ministerios que tiene cada uno. Y nosotros en eso incluso perdemos en la proporcionalidad. Nosotros tenemos muchos más votos en proporción respecto a las competencias que nos correspondieron. Pero el argumento es, como yo tengo cien escaños, yo meto las narices en tus competencias. Pero eso sí, a ti que no se te ocurra decir, Nimu, de las armas que nosotros hemos decidido vender a Arabia Saudí, o si nosotros decidimos que Bankia no se convierte en un banco público, o si nosotros decidimos que las eléctricas van a poder seguir yéndose de rosista. Que es en realidad el planteamiento que hay aquí. Y ahora sí me pongo serio. Porque aquí lo que falta es cultura de la coalición. Porque algunos se creen que siguen gobernando en solitario. Pues mire ustedes, precisamente porque tienen cien escaños, ustedes no gobiernan en solitario. Les encantaría gobernar en solitario. Han tratado de hacer un gobierno de coalición como si gobernaran en solitario. Pero eso se ha terminado. Porque se ha terminado el bipartidismo en este país. Y al socio de gobierno se le respeta. No se le dice, yo tengo cien y tú tienes treinta y cinco, así que yo meto las narices en el Ministerio de Trabajo, y tú no dices nada de Economía, y tú no dices nada del Ministerio de Defensa, y tú no dices nada de la política energética, y tú no dices nada de la política industrial. Lo que está haciendo el Ministerio de Trabajo es cumplir escrupulosamente con sus competencias. Y hay una cosa en la que voy a citar al presidente del gobierno. No hay ministerios de Podemos y ministerios del Partido Socialista. Hay ministerios del gobierno de España. Y cuando el Partido Socialista dice, los ministros que no son de mi partido tienen que tener algún tipo de tutela por parte de la gente de mi partido porque tienen cien diputados, hay que decirles que hay que tener un poco de respeto por la cultura de la coalición, y que va a ser que no.